Hola amigos del Universal Deportes, con una entrevista muy muy especial con una mujer que la verdad es pionera, revolucionó, una luchadora y muy reconocida en el ámbito futbolístico nacional y mundial, porque fue nombrada como la tercera mejor jugadora del siglo pasado. Hablamos con la señora Alicia Vargas y si me permite con todo respeto llamarla como se le conocía allá en la época de los setentas, la Pelé Vargas. ¿Cómo estás señora? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Espero que igual que yo se encuentren bien de salud, ya que esta pandemia nos tiene un poquito apanicados, ¿verdad? Un poquito apanicados y hartos, pero bueno, habrá que seguir trabajando y platicando de esta manera que también es muy especial. Quisimos platicar con la señora Alicia Vargas para que nos hablan un poco acerca de esta evolución que ha tenido o que ha visto usted en el fútbol femenil. Y no hablamos de la evolución solamente en la cancha, sino también hablamos de una evolución en cuestión de derechos de la mujer, de derechos civiles, de derechos prioritarios que ha tenido la mujer que estar peleando y que desde la cancha de fútbol usted fue pieza clave en esos momentos, ¿no? Sí, gracias. Bueno, mira, en realidad, pues esto era lo que se esperaba desde un principio, que fuera el fútbol femenil profesional, ¿verdad? Desgraciadamente, pues nuestra época no nos tocó, pero en realidad después de más de 40 años se hace por primera vez la liga MX Femenil. Y empiezan un poquito los equipos con un torneo que se llevó a cabo en Toluca, donde quedó la final Pachuca-Cholas y quedó campeón a Cholas. Digo, perdón, Pachuca quedó campeón. Entonces, de ahí empieza ese torneo para el fútbol femenil, posteriormente ya bien organizado después de encaminar este, ¿cómo se llama? Esta liga en realidad es algo extraordinario ya que la mujer pues por fin pudo ver el logro que hicimos nosotros como pioneras para la gente actual que ya pueda con los años, porque ahorita no creo vivir del fútbol, está a pasos agigantados, pero les faltan muchas cosas, ¿no? No comparándose como el varoní, porque pues esto tiene demasiados años en fútbol profesional de hombres y pues la verdad es muy muy diferente en sueldos y en torneos, en publicidad, en todo. Es totalmente diferente, pero siento que va por muy buen camino la liga y sobre todo que están ya interesándose un poquito más en el fútbol femenil. Y al principio eran muy buenas las finales, llenos y todo, en la final de América Chivas, donde quedó Chivas campeón, posteriormente la de Tigresas, que ha sido dos años, América 1 y Monterrey el actual campeón. Entonces como que los horarios para mí, en lo personal, no permiten que la gente las vaya a ver, porque les dan unos horarios muy malos. En primer lugar, entre semana y en segundo lugar, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 6, a las 7. Entonces mucha gente y la mayoría está dentro de sus labores de trabajo. Entonces es muy difícil que puedan asistir a los estados. Ahorita, bueno, pues con la pandemia es otra cosa, pero en sí siento que desde ahí deben de reconsiderar un poco esa situación para el fútbol femenil. Porque en realidad los dueños de los clubes, pues no todo mundo les da el apoyo económico a sus clubes, ¿no? Femenil. Pues yo tengo entendido, sin saber, porque la verdad es, conozco lo que pueda ganar cada equipo. Muy, muy diferente. Por ejemplo, tengo entendido que América, Tigresas y Monterrey son de las mejor pagadas algunas jugadoras, porque pues va en trayectorias, va en fútbol, va en cómo se desempeña, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que yo he visto a grandes rasgos. Pero no tengo la idea de que realmente cuánto puedan ganar ellas, que son las mejores pagadas a sus clubes, a comparación de los diferentes clubes, como es Pachuca, como es Atlas, como es Micaxa, como es Puebla, como es Pumitas o Pumas, como es Cruz Azul, Toluca, en fin. Creo que hay muchas diferencias en salarios. En instalaciones, tampoco hay mucha diferencia porque unas juegan todavía en los campos de entrenamiento de los equipos de primera y no siempre pueden jugar en los estadios porque siempre están a expensas del club de varones. Y si ellos tienen juego, a ellas las mandan a los campos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, Pumas casi siempre juegan en la cantera. Ellas no, yo casi no las he visto o hasta lo que he visto, nunca las he visto jugar en CEU. O sea, no les dan el apoyo que debe de ser. Otra de ellas es el Atlas, que normalmente juegan el Pistache Torres. Y así sucesivamente. Hay muchos equipos, ¿no?, que no están jugando donde deben. Y de ahí, pues siento que falta, por ejemplo, ahorita que vienen las semifinales ya de Tigres-Querétaro y Monterrey. Monterrey con este... ¿cómo se llama? América. América, exactamente, que ya es una goleada la que le pusieron aquí en el Azteca. Bueno, en realidad siento yo que les falta darle esa difusión que tiene el fútbol varoní. Como no tanto para calentar el juego, ¿no?, sino para darle la importancia al fútbol femenil que hasta ahorita no le han dado. Por ejemplo, yo veo muy poco, que ya veo un poquito más a cuando empezó esto, que ya son tres años los que lleva la liga. Veo muy poco, por ejemplo, que los medios, o sea, ustedes, se acerquen a los campos de entrenamiento a entrevistar a las jugadoras actuales, a las más famositas, por decir algo, ¿no?, en ese momento. Entonces, como que todo eso falta mucho para el fútbol femenil. Y aparte, que les den más oportunidad a tanta entrenadora que realmente está preparada para dirigir al fútbol femenil y que vayan haciendo un poquito a un lado a los del pantalón largo. No porque no sean capaces, pero pues es a nivel femenil. Entonces, les cuesta un poquito de más trabajo poderles entender en muchos aspectos. Y ahí, yo siento que debería de ser así. Muy bien, muy bien. Los niños con los niños y las niñas con las niñas, en cierto sentido, podría ser, sería en ese sentido. Doña Alicia, ¿usted qué tuvo que luchar en su época de jugadora? Ahora, hemos leído un poco de su historia, algunas entrevistas que ha dado, que fue apoyada muy bien por su familia, que su familia entendió su razón de jugar, su gusto, y fue impulsada, que supongo que para esa época era muy difícil que una mujer jugara fútbol. Pero, ¿qué sufrió fuera del entorno familiar para convencer y que fuera respetada su profesión? ¿Qué tuvo que aguantar? Pues un poquito de todo, ¿no? Principalmente, este, el machismo, ¿no? Que, pues no era bien visto el fútbol femenil porque empezó, este, la invasión en un deporte totalmente varonil. Entonces, desde ahí, ya empiezas a luchar contra todo y contra todos. ¿Por qué? Porque no es bien visto en tu propia familia. No me refiero a mis padres, pero primos, tíos, tías, que, ¡ay, cómo dejas a esa muchacha que ande con esos niños jugando, esa marimacho y cosas por el estilo! Sí, porque todo eso lo vivimos. Y, pues, mi madre, mi padre, pues a veces sí, este, decía, no, pues ya no andes jugando ahí con estos muchachos, que mira, que va a decir la gente, que luego en la iglesia, que el padre dice, que... Le digo, pero si yo lo estoy haciendo ahí en la calle, donde todo mundo me ve, como para que, este, pues diga, ¿no? Te metas en otros lados y no sabemos qué haces. Ahí, enfrente de la casa, en la colonia, en la cuadra, pues las metabas coladeritas. Entonces, ahí era donde realmente se desempeñaba uno. Posteriormente, se hace la liga, me, este, ya le digo a mi familia que me lleven a ver un, para variar, el clásico América-Guadalajara en la ciudad deportiva. Voy, no es ahí, me mandan al Tribunal Pacta Menores, que era donde se estaba llevando a cabo el, este, el partido. Cuando ya, este, veo el juego, este, me entrevisto con la capitana del equipo Guadalajara y ya de ahí pregunto que cómo le hago para estar, para poder jugar con ellas y cosas por el estilo. Ya me dicen qué necesito y demás. Posteriormente, unos meses de empezar a jugar fútbol organizado a nivel femenil, vine la invitación a la Liga América, a la, este, a la presidenta, que era la señora Paulina Cabrera, de Italia. Entonces, deciden, ella y el profesor Efraín Pérez, deciden hacer un, un selectivo de cuatro jugadoras, las mejores por equipo. Y de ahí, pues, se fueron sacando, eliminando gente y las que nos quedamos para poder ir a, este, al primer mundial de, a Italia. Entonces, llegas y, pues, no hay apoyo. O sea, Federación, pues, te puede apoyar, pero, pues, muy limitante. Para esto, pues, la, este, la misma, este, empresa que fue Martín y Rossi o como lo que sea, pues, fue quien nos, pues, nos costeó los, ahora sí que los pasajes, hotel, camión y todo. Perdón, no camión, avión. No, este, camión para trasladarte cuando te cambiabas de cero o tren. Entonces, todo eso, pues, nos tocó, este, parecerlo porque realmente todos éramos, pues, chicas, muy chicas, hijas de familia y, pues, de acuerdo a las posibilidades de nuestros padres, pues, ¿cuánto te podían apoyar? ¿Por qué? Pues, porque tú tenías que comprar zapatos, uniformes, pagar mi traje, transporte, lo que todo mundo pasa al inicio de un deporte, ¿no? Ya llámese varonil, femenil, básquet, lo que tú quieras. Es parte de lo mismo, ¿no? Es, es una lucha siempre para poder hacer tu deporte. Y de ahí, pues, ¿quién te apoya? La familia, por supuesto. Siempre te apoya, este, dándote para pasajes, comprándote los uniformes, llevándote al juego y cosas por el estilo. Entonces, damos un salto terrible para irnos a Italia. Ni idea, ni idea, después de que ibas aquí a las trajineras, a Xochimilco, con trabajos, imagínate el salto que dimos. Y de ahí, pues, ni idea, teníamos el compromiso tan grande que llevábamos a nosotros. Ahora sí que en hombros, ¿por qué? Porque estábamos chicas y lo que queríamos hacer era jugar y andar atrás de la pelota. Era lo único que nos interesaba. O sea, no podías ver lo que ahora ya de grandes y viendo todo lo que hicimos, esto hicimos nosotros. O sea, te pones ya a ver qué tan grandes fuimos, ¿sí? Y qué tan chicas viajamos. Y de ahí, este, ves, dices, híjole, qué maravilla, ¿no? Y en ese momento a ti no te interesaba. A mí me decían, oye, que hay que echarle ganas para que nos quedemos. Que mira, que, pues, váyanse. Cuando se van las mejores cuatro de cada equipo, cuando ustedes regresen, el equipo va a ser campeón. Les van a quitar las mejores jugadoras. No va a haber competencia. Sí, sí, sabemos de tu capacidad, pero, no, mira, que es una oportunidad. ¿Qué tal si más adelante no puedes o lo que sea? Mira, que velo, pues, desde ahí. Ah, te desvayas, a mí no me interesa. Y ya, pues, convencieron a las más grandes de mi equipo, que era Elvira Aracén, Elsa Salgado, Cristina, y Elvira, a mi familia, que, pues, me animaran, que porque realmente, pues, yo no estaba interesada en ir. Entonces, les digo, pues, a mí me encanta entrenar. Yo, por los entrenamientos y por todo lo demás, yo ahí voy a estar. Pero lo demás, si voy bien y si no voy, pues también. Entonces, ya que se hizo el selectivo y todo, ya quedamos seleccionadas y, este, 16 jugadoras, más el cuerpo técnico, el médico, que nos hicieron favor, este, una doctora de ciudad universitaria, nos la prestaron para que fuera con nosotros como médico. Entonces, ya, sin uniformes, ¿por qué no contábamos con uniformes? Entonces, nosotros pensábamos presentarnos con un short blanco, playera blanca, poniéndole un número en la espalda y medias blancas. Y, supuestamente, de presentación, una blusa blanca, una falda negra, como fuese, de pastelones, de línea, agogó como fuera. Y así, así, viajamos. Entonces, cuando estábamos ya en el aeropuerto para, este, esperar el vuelo y que pasa la sala de espera y todo eso, nos llegaron unos uniformes, que decían Enrique Borja. No sé si él los dio, la federación, porque en ese entonces Enrique Borja tenía una casa de deportes. Entonces, la verdad, desconocemos. Pero también, pues sí, nos sentíamos soñadas con nuestro uniforme, este, talla X, como te quedara. Lo sé. Un solo uniforme de juego. Un short blanco con la franja verde, tu camisa verde de manga larga, de cuello redondo, con el calor que hacían Italia y tus, este, calcetas blancas. Cada partido que tenías, tenías que llegar en lugar de descansar, de bañabas y, órale, ahí en la regadera a lavar tu uniforme para el otro día. Y cuando dábamos muy coquetas acá con los supuestos uniformes, nos sentíamos soñadas. A ver, pues dábamos la vuelta a la esquina, nos delatábamos con unos tenis bien grandotes, pues no era nuestra talla, ¿no? En realidad, pues ahí cámbienselo y todo, pues a ver, tú de qué no, pues le metíamos al pants, le metíamos a los shorts, a todo, porque estábamos bien chiquillas y fueron tallas X. O sea, nunca nos dijeron, oye, ¿qué tallas son para dar? No, 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 así, pero para nosotros fue algo maravilloso, porque en realidad ni uniforme llevábamos, nada. Entonces ya llegamos a Italia y nos toca compartir hotel en Molfetta con las de Austria, que eran las que íbamos a tomar el primer partido. Y ya ahí conocemos a un seminarista, al padre Rocco, y ahí él nos daba oportunidad de entrenar ahí lo que era el seminario, y nos servían de sparring los mismos seminaristas que estaban junto con él. Entonces, de ahí siempre nos íbamos bien tempranito a entrenar, y nadie sabía que entrenábamos, porque nosotros nos íbamos corriendo desde el hotel hasta el seminario, y nos servía de acondicionamiento físico. Entonces ya cuando llegábamos y convivíamos con las de Austria, en el desayuno, no sabían que nosotros ya veníamos de trabajar, de hacer acondicionamiento, un poquito de técnica, o lo que fuera, ¿no?, lo que nos tocara. Y de ahí, pues ya, para el primer partido, para esto, ni bandera llevamos. Entonces, se le había regalado al padre Rocco un escudo azteca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En la bandera italiana le puso el escudo azteca, y ese fue nuestra bandera. Para salir al primer partido de inauguración, para nosotros, para México. Y pues nos sentíamos soñadas con nuestra bandera mexicana, y con el escudo de azteca, y los colores de Italia, pues nada más lo que nos diferencia es el águila, y que ellos no tienen nada, ¿verdad? No, pues todos felices, entonces ya viene el himno nacional, para eso compartes autobús, y quizás México, llegas al estadio, y ya, pues, a los vestidores, ya los árbitros piden alineación, y demás, suplentes, y todo. Y ya sales, ahí al, ahora sí que al túnel, para que ya con los árbitros y todo, salgas. Y empieza el himno nacional, pues uno nos ha encontrado, porque, pues, ¿quién creía en nosotros? Nuestra familia. Fuera de ella, pues nadie. Las compañeras de la liga, pues también sabían que íbamos a echar todo. Pero, pues, también se sabía que ya los, este, los demás equipos ya tenían más tiempo jugando el fútbol femenil, y tenían más fogueo. Y dije, bueno, no importa, te van a regresar luego, luego, pues no importa, pero nosotros vamos a dejar todo ahí en la cancha. Entonces, vemos unas jugadoras de Austria, la portera, bien altota, y un poquito robusta. Entonces, a ver, tocaba así la mano, ya, el travesaño, y así un poquito robusta. Entonces, ¿por dónde le vamos a meter goles a esta mujer, no? Está tremenda. La central, como de uno, noventa, también, y nosotros bien pequeñas. O sea, totalmente diferente. Pero ya empiezas a jugar, y te olvidas de todo, o no todas acumulamos con la misma situación de que íbamos a quedar en el mejor papel que se pudiera, y que íbamos a morirnos en la raya, todas. Entonces, de ahí, nunca nos imaginamos llevar un partido tan fácil como nos, como se presentó, se puede decir, porque pusimos una goliza como de 15-0, y el marcador en sí quedó un 9-0. Y ya de ahí, pues, felices, porque ya habíamos pasado nuestro primer encuentro, y pues, habíamos ganado para poder seguir en la siguiente ronda. Entonces, ya en la siguiente ronda, cambiamos de sede, y nos tocaban las locales, que era Italia. Entonces, las italianas, pues, obviamente que las habíamos visto jugar un día antes, que de nosotros las habíamos visto jugar contra las suecas, y no, pues, un arbitraje totalmente localista, ¿no? Dijimos, pues, esto es lo que nos espera, y pues, hay que echarle, ¿no? Porque no nos queda de otra. Y sí, efectivamente, sí, perdimos 2-1, pero, pues, el arbitraje fue muy localista, terminamos hasta con una pequeña riña por el balón, porque habíamos quedado que quien se quedara con el balón, que nos íbamos a quedar con él, como recuerdo. Entonces, se le queda a Pati Hernández al momento que pita el árbitro, y se acuerda el Viraracén de ahí, de la banca, que nos íbamos a quedar con el balón. Sale y corrimos de la banca, agarra el balón, y se lo mete abajo del suéter, y empieza a corretear a las italianas, y que dame el balón, y que no te lo doy, que estás en Italia, pues, no me importa, y ya se empieza a armar ahí un poquito la cámara húngara, y pues, creo que sí hubo ganas. Yo ni me percaté hasta que nos subimos al camión, que ya iban unas golpeadas, y otras platicando. Yo le pegué a su lana, y ella me iba a pegar surtando, y así. Y, bueno, de ahí nos habían prometido las personas del restaurante de Italia, de Morfeta, que si ganábamos, nos iban a hacer una cena en México. Y, pues, dijimos que no era posible porque ya íbamos a la madrugada, porque jugábamos noche. Y normalmente nos daban de cenar a las seis de la tarde. Pues, ya, no, ni idea. Entonces, ya salimos en el camión para el hotel, y ya empiezan la gente del Padre Rojo, y la gente que asistió, pues, ya iba con nosotros atrás en los carritos ahí, y México, México, ya iban tocando y todo. Ya llegamos al hotel y nos estaban esperando para darnos de cenar. Y de ahí surge ya el apodo que me pusieron. Estaba entre Dominguini, que era un jugador italiano muy famoso, y Pelé, y al final de cuentas, pues, se me quedó ese, el de Pelé. La Pelé Vargas, la famosa Pelé Vargas. Oiga, usted, si yo obtuve una carrera muy amplia, jugó el Mundial, un año después jugó el Mundial, aquí en México, donde quedan sus campeonas. Este, al final de su carrera se queda con lo conseguido, con ser una pionera, con ser una heroína en el fútbol femenil mexicano, pero también se queda con estos rasgos de lucha social que dijo, las mujeres tenemos derecho a ser tratadas igual, a tener los mismos, este, ganancias, que no se ha conseguido a lo largo de los años, como usted muy bien dice, pero se queda con esa lucha que intentó. Pues sí, sí me quedo con ella, porque es lo que nos tocó vivir en su momento, ¿no? No puedes aspirar a otra cosa, porque inclusive yo decía, pues ojalá me dieran la oportunidad de jugar con un equipo varonil, y a mí no me interesaba, con tal de ganar dinero, ¿verdad? Pero, este, pues, muy difícil. Aunque no hay estatutos y todo, porque eso lo vimos con Maribel Domínguez, para que de ahí se echara el brinquito para irse a Barcelona, ¿no? Pero, en realidad, sí, mucho, mucho, muy difícil. Pero sí me quedo con esa época, porque, en realidad, pues, nos tocó luchar y esperar muchos años, las actuales, para lo que ahora es la Liga MX. Y qué bueno, nos da muchísimo gusto, porque, pues, convivimos con las diferentes selecciones que trajo Leo Cuellar, con Maribel Domínguez, con Chantalín Corral, con esta Fátima Leiva, con esta, este, Fabiola Vargas, con, en fin, con muchas, este, jugadoras que trajo Cuellar en sus diferentes categorías. Y, este, y sí, quizás también a ella les tocó luchar por los mismos objetivos que nosotros, pero, pues, a ella ya les tocó una época un poquito, este, más privilegiada en muchos aspectos, porque, por ejemplo, a ella ya les daban diferentes uniformes, les daban, este, viajes, les daban, este, entrenamientos, este, en, entrenamientos, perdón, preparación en diferentes estados de la, de la, de la república, del mundo, perdón, países, no estados, países, lo que nosotros no tuvimos. Pero, a final de cuentas, a ella ya como seleccionadas, ya con la de nos daba, este, pues, si tú quieres un salario mínimo, pero ya tenían al menos para tus camiones, para sus uniformes, para, este, otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad, eso, eso fue así, ¿no? Muy bien. Y, pues, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Doña Alicia Vargas, nos da muchísimo gusto que nos haya dado estos minutos para, para el Universal Deportes, la verdad fue una, es una experiencia muy, muy, muy grata platicar de, de esos tiempos, reconociéndola como, como pionera en el fútbol mexicano, femenil, y como luchadora social desde su trinchera. Muchísimas gracias por, por habernos dado este minutos, y, y que no sea la última vez. Por supuesto, cuando gusten, y estamos en su, a la mejor disposición de ustedes, y siempre abiertos al diálogo con cualquier, este, medio. Muy amable, señora. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.